En medio de ambiente de samba y capoeira, vivamos las noticias mundialistas. Hotel Campestre Bonaire en Sopetrán te invita a disfrutar de un 30% de descuento en sus planes especiales para pareja a las 50 personas que llamen ya. 376-2012 El empate 0-0 entre Brasil y México tuvo dos sabores, uno muy dulce para los mexicanos. ¿En dónde están los brasileños que nos iban a ganar? Y otro agrio para los brasileños. Estoy decepcionado por el resultado, pero lo esencial es estar primeros en el grupo y que seamos campeones. Y aunque no hubo goles y ambos sumaron un punto más en la tabla, los hinchas manitos celebraron como si hubieran ganado. Muy bien, el portero fue el mejor. Mientras que los brasileños se sintieron derrotados. Estuvo mal, pudimos hacerlo mejor, pero México jugó muy bien. En la próxima fecha Brasil enfrentará a Camerún y México a Croacia. Este es el Estadio Nacional de Brasilia, el Mané Garrincha, donde mañana se enfrentarán Colombia y Costa de Marfil por la segunda fecha del grupo C. Con una capacidad para 72 mil espectadores, es el segundo más grande del país. Fue construido a un costo de 475 millones de dólares, cifra que también lo convierte en el estadio más caro del mundial.